Cientos de aspirantes participaron hoy en la Feria del Empleo, que ofrece al menos 255 plazas en la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola, una de las iniciativas de inversión y generación de empleo del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. La duda es que sí, no solamente es el compromiso del presidente cumplido, sino el involucramiento también de la población. No habíamos visto ferias de empleo en Comayagua, hoy son una realidad. Es para las personas que reúnan los requisitos, es para las personas que estén de alguna manera calificadas para lo que se requiere. A la Feria del Empleo en las instalaciones de Palmerola acudieron hondureños de Comayagua, Siguatepeque, La Paz y otros lugares vecinos. Esta feria está a cargo del Ministerio de Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo de Honduras en un proceso totalmente gratuito. A mediados del otro año vamos a tener otro tipo de ferias porque van a venir otro tipo de perfiles mientras ya la construcción avanza. Se van a requerir personas que pongan pisos, que pongan ventanas, que pongan estructuras metálicas, después ferias para la operación del propio aeropuerto. Así que esto empieza, aparte de todos los servicios conexos que puede dar la infraestructura aeroportuaria. La construcción del aeropuerto es una iniciativa del presidente Hernández, quien busca convertir a Honduras en el centro logístico de las Américas, además crear oportunidades de empleo para los hondureños. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura de paz. Desde Marte TV en Comayagua, con el apoyo de David Matute, les informó Reinaldo Irías.